Hola, mi nombre es Lorena Forero, yo soy la directora del Festival de Cine Espiritual Contra Corriente. El festival ya va para su quinta versión. La principal motivación es que la gente pueda tener un mensaje más positivo también del cine, que los deje pensando un poco más allá de solo entretenerse, sino que ya puedan procesar mucho más todas las temáticas que se ven en el festival. Los invitamos a que participen con sus obras, pueden ser entre ficción y documental. Mientras eso tenga un mensaje detrás, creo que es un buen lugar para que la obra esté dentro del festival.